Bienvenidos a Matete, en este vídeo veremos la definición geométrica de una elipse. Muy bien, ¿qué es una elipse? De manera informal se podría decir que una elipse es una curva ovalada que se asemeja a una circunferencia alargada, pero para dar una definición más precisa, comencemos trazando un plano cartesiano. Una elipse tiene dos puntos fijos llamados focos. Ahora, tomemos un punto cualquiera de la elipse. Este tendrá coordenadas x1 y y1. Si trazamos un segmento de recta desde cada foco a ese punto y los medimos, y luego sumamos dichas cantidades, vemos que obtenemos cierto valor. ¿Por qué es importante esto? Precisamente esto nos ayudará a definir a la elipse. Ahora, tomemos otro punto de la elipse con coordenadas distintas x2 y y2. De igual forma, calculamos la distancia entre dicho punto y ambos focos, y sumamos las cantidades obtenidas. Vemos que obtenemos el mismo resultado que con el primer punto. Hagámoslo ahora con un punto más, con coordenadas x3 y y3. Medimos las distancias y luego las sumamos, y nuevamente obtenemos el mismo resultado. Una elipse se define como el conjunto de todos los puntos del plano cuya suma de distancias desde dos puntos fijos f1 y f2 es una constante. Estos dos puntos fijos son los focos de la elipse. Y así definimos de manera geométrica a la elipse. Muy bien, pues esto sería todo por este vídeo. No olvides suscribirte y dejarnos tu like, y nos vemos en un próximo vídeo.